Amarina El desierto del neva, el dolor de la semilla Que se pierde en la distancia, en la Sibelia Que me arranca el tiempo que no duerme En canciones de cuna En llantas nocturnos que me hieran los pies Te dejo Allí, un pedazo de pan es mejor que el calor del corazón ¿Dónde te has ido? Recorro la tundra, las callas Te veo y ya no te quiero Miento Pero me odio No quiero morir, pero me muero Me humillo con una sonrisa No quiero decir adiós, pero me voy Allí dejé La semilla La flor El árbol Sin cuidado, sin sol Muertos de hambre Hoy veo el desierto del neva Sin héroe para mi poema No quiero irme, pero me voy Donde mis gritos Donde mis gritos se escuchen finalmente Donde mis versos un día malditos Hagan llorar a mis amigos Serguei, Vladimir, respelme Que quiero dedicarles mi último adiós Y hacer que sus manos se unan Compongamos juntos sin llanto la obra Que nos devuelva la vida que dejamos Aquí dejo mi obra Mi legado Mi requiem, mi final En la cuerda que rodea mi cuello En la silla Caída La cuerda que rodea mi cuello La cuerda que rodea mi cuello Gracias.